Si tú supieras lo mucho que te quiero Si tú supieras lo mucho que te adoro No te imaginas cuánto estoy sufriendo Y cuántas veces que por ti yo estoy muriendo Yo necesito que regreses a mi lado Mi corazón ya se encuentra destrozado Te quiero mucho, te amo y te deseo Eres mi vida y sin ti yo más no puedo Vuelve mi vida, necesito de tus besos No estoy aquí esperando tu regreso Para entregarte mis caricias y mi amor Yo aquí te espero con todo mi corazón Yo necesito que regreses a mi lado Mi corazón ya se encuentra destrozado Te quiero mucho, te amo y te deseo Tú eres mi vida y sin ti yo más no puedo Vuelve mi vida, necesito de tus besos Yo estoy aquí esperando tu regreso Para entregarte mis caricias y mi amor Yo aquí te espero con todo mi corazón Yo te amo Yo aquí esperando tu regreso Yo aquí esperando tuesis ¡Gracias!